Estamos esperando su llamada porque tenemos, tenemos para ustedes un hospedaje. ¿A dónde? En Monte Campana. Muy bien. Usted quiere irse para Monte Campana, llame, Porrita lo atiende y nada más dice... Porrita. Estoy escuchando aquí al gordo regalón ya. Porrita. Y al capechenica. Y entonces Porrita le contesta, deme el teléfono y su número de cédula y su nombre y usted ya tiene un hospedaje en Monte Campana. Llame ya, 22, 22. 23, 23. Sí, mi amigo, usted sabe... Allí está, allí está, Porrita. ¿Y usted sabe dónde estamos nosotros ahora? ¿A dónde vamos a ir hoy? El 4 de mayo. ¿A dónde? Iniciamos a buscar la voz suya y también la suya, mi amigo, y la que usted, y usted taxista. Usted quiere cantar, ¿verdad? Usted quiere cantar. ¿Quiere cantar, capeche? Yo quiero cantar. Usted quiere cantar. Yo quiero cantar. Si usted quiere cantar, ganar premios de Villa Fantasía. Villa Fantasía, papá. Oiga, el primer lugar que llegue todos los domingos a partir del 4 de mayo, ¿verdad? Excepto el 18, porque tenemos un evento con Rogelio Cisneros, pero el 4, voy a decir en las fechas exactas, si no me equivoco, 4 de mayo, ¿verdad? Vamos a decir todas las fechas. 4 de mayo. 4 de mayo. Va a ser domingo. Oiga, sí, domingo. A las 6 de la tarde. 8 de la tarde. El 18, 25 de mayo y el primero de junio y la gran semifinal va a ser el 8, ahí, el 8 de junio. ¿Dónde va a ser? Ahí en Discoteca Castro Bar, donde vamos a tener una nueva sede y donde todos los que lleguen van a tener premios. Oiga, mi amigo, usted se va a ganar un hospedaje, si es el primer lugar, en Villa Fantasía. Y aparte de eso, oiga, ¿sabe que se va a ganar? Los tres primeros lugares se llevan botellita de licor, como no pagan publicidad, nada más decimos botellita de licor, ¿verdad? Pero usted, mi amigo, ya está invitado, cordialmente invitado. Le recuerdo que el 18, Rogelio Cisneros va a estar con nosotros, esperando que usted esté con nosotros. Gracias.